Empiezan ellos a hacer toda la relatoría o el protocolo que tienen que hacer cuando presentan a un detenido. Nos tienen parados por una hora y media, más o menos, mientras hay policías que están revisando las mochilas y sacando el contenido de estas. De mi mochila solo sacan tarjeta de memoria, un lector de tarjetas, un lente extra que tenía yo, un flash, la bolsa que tengo para proteger la cámara, un bloc de notas y nada más. Bueno, y una bufanda que tenía. De las otras mochilas empiezan a sacar ropa, como muchas mudas de ropa, botellas con, decían ellos que era azúcar lo que estaba abajo, bidones con gasolina, resorteras y piedras. Eso es lo que sacan de las cuatro mochilas que tenían ellos. Hacen la lista de objetos dentro de cada mochila y comienzan a asignar mochilas aleatoriamente. De pronto preguntan mi nombre, así, Gustavo Ruiz de Zárraga, ¿quién es? Me identifico y el policía, mochila gris. Iba a seguir él con otro nombre y yo le dije, disculpe, pero mi mochila es la color negro con rojo y solo tiene equipo fotográfico. Y no voy a permitir que me asignen otra mochila que no es mía. El policía se molestó y, bueno, anotó, eso pareció, ¿no? Que anotó que mi mochila era la negra con rojo y después siguió con los otros chicos, ¿no? Nunca me dicen de qué me acusan hasta casi 24 horas después. El Ministerio Público nos dice, frente a nuestros abogados, que se nos acusa de cinco delitos, que son portación y fabricación o portación de objetos aptos para agredir, fabricación de objetos, no sé qué cosa, química o algo así, igual para agredir, ultrajes a la autoridad, resistencia de particulares y contra el ejercicio legítimo de la fuerza pública. El martes 3 de septiembre, antes de que se cumplieran las 48 horas que tiene el Ministerio Público para decidir nuestra situación, somos trasladados al Reclusorio Sur. El Ministerio Público se adelanta aproximadamente por unas seis horas, más o menos, decide no esperar a que se agote ese tiempo, a pesar de que ya se había pagado la fianza y ya venían en camino los billetes que comprobaban que la fianza había sido pagada. El Ministerio Público decide no esperar y nos mandan al Reclusorio Sur. Somos trasladados al Reclusorio Sur, llegamos al Reclusorio aproximadamente como a las siete de la noche, más o menos, y después eres introducido al penal caminando, pues, caminando de, repito, ¿no?, de una forma que solo busca ridiculizarte, y no solo ante los custodios, que son los que te reciben, sino ante los reos que están ahí dentro, ¿no?, porque, por supuesto, ellos inmediatamente ven que eres nuevo y empiezan a molestarte, ¿no? Fueron dos días nada más, solo fueron dos días, y salimos gracias a que se pagó la fianza, que en este caso no fue la misma fianza que fijó el Ministerio Público. Actualmente me encuentro todavía como indiciado, o sea, se considera que soy probable responsable de dos delitos, ahora ya son solo dos delitos los que tengo pendientes por resolver, que es ultrajes a la autoridad y resistencia de particulares. Esto es como algo así como resistencia al arresto, ¿no? Soy probable responsable de estos dos delitos y, pues, debo continuar un proceso que puede llevar desde tres a seis meses aproximadamente. Debo estar yendo a un juzgado cada semana, cada día martes, a firmar para comprobar que no he huido del país, o qué sé yo qué es lo que se gane con esto. Y, bueno, pues, tengo que recurrir a todas las instancias legales ahora, ¿no? Originalmente presentamos pruebas al juez y mi declaración, que, pues, en todos casos son contundentes, ¿no? Las pruebas de mi propia detención que yo grabé, videos de otros compañeros que estaban cerca, testimonio de varios testigos, compañeros periodistas que presenciaron mi detención y también presenciaron mi actuar a lo largo de todo el día primero de septiembre.